Como vemos en la curva epidémica, la incidencia de casos diarios para los últimos días y la última semana se mantienen en promedio por arriba de los 2.600 casos diarios, inclusive hasta los 3.442 casos reportados en los últimos días. Por semana epidemiológica, en la semana 51, vemos el incremento o el aumento de casos y para esta semana se reportan 18.999 casos nuevos en nuestro país. Viendo la incidencia, vemos que el grupo que más está índice de infectados es el grupo masculino, principalmente en las edades de 20, 40 y 60 años. Sin embargo, vemos cómo esto por grupo de edad es más afectado, principalmente a los mayores de edad. Con relación a la cantidad de pruebas que se mantienen, vemos cómo sigue el aumento de pruebas, incluyendo el promedio de 16.000 pruebas que se mantienen en los últimos días y la tendencia al porcentaje de positividad a la alza, principalmente al 19% como promedio. La línea azul representa la cantidad de números casos que se mantienen en hospital y vemos la línea como tiende al aumento en las últimas semanas, incluyendo, comparado con el mes de julio y agosto, pues la tendencia sigue al alza. De igual manera, en la línea de roja, que representa a los que se mantienen en unidades de cuidados intensivos, vemos el ligero aumento. Sin embargo, la tendencia es a los 200 casos hasta el momento. En este mapa se representa la cantidad de casos que presentan índices acumulados y vemos que la región de Panamá Oeste, la región metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, al igual que Chiriquí, son los que más casos acumulados llevan en rojo durante esta pandemia. Y si vemos la incidencia, las regiones, por la población total de cada provincia o cada región, vemos que Panamá Este, Darien, Panamá Oeste, San Miguelito y la región metropolitana son los que mayor incidencia de casos presenta. Y lo podemos ver aquí la incidencia de casos activos en los últimos 14 días que la región de Panamá Oeste, la región metropolitana, la región de Panamá Norte y de San Miguelito, al igual que la provincia de Darien, son los que más incidencia de casos activos al momento presenta. Con relación a los casos fallecidos, vemos que hemos tenido la tendencia al aumento posterior a las semanas de alza de casos activos diarios. Y esto, pues, hemos tenido hasta incidencia de 42 fallecidos en un solo día. Los grupos más vulnerables con el porcentaje de mortalidad, vemos que el de mayores de 60 años son los más afectados y en el grupo masculino. Importante nuestra tasa de mortalidad, promedio 79%, y esto es importante, pues, comparado con Centroamérica. En cuanto a la letalidad, se mantiene en 1.7, la letalidad promedio. Nuestro índice de reproducción efectiva, o el RT conocido, para esta semana, en 1.08. Hay que tener en cuenta que regiones como Herrera, Cocle, Chiriquí, la comarca Bunayala, la comarca Nove Bugle, tienen RT por debajo de 1, y a diferencia, pues, de la provincia de Darien, Colón, Los Santos, San Miguelito, Bocas del Toro y Panamá Metro, que se mantienen con tendencias de RT por encima de 1. En este sentido, vemos comparado con las semanas anteriores, que sí ha habido algunos corregimientos, en este caso de la región metropolitana, que presentan el índice de reproducción por debajo de 1, y vemos todavía corregimientos como Santa Ana, Chorrillo, Tocumen, Don Bosco, San Felipe, Juan Díaz y Parque Lefebvre, que sí mantienen una tendencia, pues, muy por encima de 1, y algunos otros corregimientos al promedio de 1. En San Miguelito, de igual manera, corregimientos como Victoriano Lorenzo, Matri Turralde, Belisario Porra, José Domingo Espinar, se mantienen con RT por encima de 1, muy pronunciado. Vemos como en la región de Panamá Este, Bacora, San Martín, Chepo y Las Margaritas, se mantienen solas con RT por encima de 1. Igual en Panamá Norte, 3 corregimientos del total. En la provincia de Chiriquí, Hualaca y David, son los que se mantienen con RT por encima de 1, y en Veraguas, Cañita, Cañazas, Montijo, Atalaya y Santiago, de igual manera. En Los Santos, Guararé, Las Tablas, Los Santos, y en Cocle, Natá. Al igual que en Herrera, Ocu, Santa María, Pesé y Los Pozos. En Colón, pues, el distrito de Colón es el que, en este sentido, presenta un RT por encima de 1, y en Darien, Pinogana, Chepigana y Santa Fe. Si vemos el mapa, con los indicadores que nos marcan para la determinación de acciones, vemos como tenemos en casi todas las provincias el desbordamiento de un indicador, que principalmente RT por encima de 1. Sin embargo, la provincia de Panamá Oeste es la que presenta desbordamiento de dos indicadores. En este sentido, Chiriquí y la comarca Novebule se mantienen con solamente el amago de un indicador. Nos mantenemos, pues, como segundo lugar después de Estados Unidos, como país con mayor cantidad de pruebas por 1,000 habitantes. Y vemos como a nivel de América, Panamá, está por debajo de la porcentaje de letalidad, que es 2.9 en América. Recordemos... Gracias. 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 Gracias.